Venga, Eli, vamos Ha cogido el palo que no llega a coger Es que... Vale, venga, vamos por aquí Tocho teníamos, no, no Venga, registraremos rápido esto porque estamos bastante cargados de suministros Sí que por aquí hay cosas, pero... Aquí hay botella Vale Botella Aquí tenemos trapo y alcohol, vale Botella Vale, vida Vale, aquí fuera de esta terraza había... Cosas también, eh Esto lo tenemos a tope Tijera, vida Botella Y este es el explosivo Que lo tenemos a tope, es que no podemos coger nada más Vale, venga, vamos Ay, Dios Vale, entramos por aquí Vale, nada Vale, y aquí nada Venga, vamos, Eli Creo que no hay ninguno más por aquí Venga, más vida Que hay mucha zona para investigar, pero la verdad es que estando llenos de... Tal y como estamos de llenos No sé si vale la pena perder mucho más el tiempo aquí Aquí tenemos otro armario Bueno, mira, está bien Y aquí... Oh, buenísima Vale, veníamos de allí, ¿no? Pista L3 Usa un poco de la escalera Vale, veníamos de allí Venga, vamos por aquí Aquí al final no había nada Vale, aquí cuidado, eh Que aquí sí que hay Tenemos el arco Vamos a que ya hemos hecho bastante, pero bueno Cuidado que viene Se ha ido Se ha ido Vale, ya vuelve Vale, ya vuelve Vale, ya vuelve Buena Lo que tú digas No, hombre, no No te preocupes Ala, ya está ¿Ves? Solucionado Vale, ahí tenemos dos, eh Joder, si hemos fallado Venga, fuera Venga, fuera Uno menos Vamos ¡Qué buena, Eli! ¡No! ¡No! ¿En serio? Fuera, fuera No, 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 no Ni de broma Buena, Eli Vamos Queda uno Que viene, que viene Eli, no tenemos tocho No tenemos tocho No tenemos tocho Vale, uh, cóctel lleno Pues ese cóctel No lo vamos a llevar, eh Mira Aquí le vamos a meter un cóctel Vamos Eli, a por él Vamos a coger un momento Las balas Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay uno por aquí, ¿no? ¡Va a perder! ¡Uh! ¡Por ahí! Vale, bien Cogemos el cóctel Uy, ese tiene alcohol Vale Lo que podemos hacer es Mejorar esto Nos curamos Fabricamos una Un botiquín Y nos llevamos el alcohol Y así, ¿ves? ¡Uh! Que había un arco todavía Pero si no te habías muerto ¡Ya voy! ¡No, qué jajaja! ¡Oh, qué buena Eli! Bueno, vamos a perder el tiempo ¡Toma! ¡Mierda! Que teníamos la tijera ¡Oh! Vale Pues nada Vale Eli Vamos a coger por aquí A ver si vemos algo más Si no, nos vamos Mira, comida Perfecto Vale, aquí Aquí es donde estábamos ¿No? No No Veníamos de aquí Vale Veníamos de aquí No nos dejemos nada Mmm, bate No Mejor la tubería Vale Pues tenemos que ir hacia allí Eli Vámonos Aquí tenemos otra Trabaza exterior Mira que bien Oh, lleno Ah, y aquí Buena Pues sí Eli Hemos pillado ahí un poco de Suministros Y ahora ¿Ahora por dónde se continuaba? Ah, por aquí Por aquí Vale Venga, vamos Vale Aquí tenemos No podemos hacer nada Pues nada Vale Sí, sí, ya lo he visto Ya, tenemos que ir hacia aquí Veamos a dónde lleva Va a estar ajustada la cosa Pero vamos Por si acaso Vale, Eli Voy a mover aquí Venga, vamos Búscame algo con lo que subir ¿Sí? Va Ya, Dios ¡Oh, mierda! ¡Buf! ¡Joel! ¡Joel! Estoy bien ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me has dado un susto de muerte! ¿Qué, Mar? ¿Te vienes conmigo ahora? Sí Pues espérate un segundo Que tenemos que mover las cosas ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Hola, chicos! ¡Yo llegaré hasta ti! ¡No! ¡No! ¡No está aquí! Vale, Mar, que estamos en la zona del hotel Sí Intento Que yo no he visto Iba a parar ya Está a punto de parar Pero bueno Vamos a acabar de hacer la zona esta del hotel Vale Vale, primero vamos a ir a mirar Pues aquí hay Varias zonas Vale, Joel ¡Vas a parar ya! Joel se ha caído un momento Vale, más ha caído de un ascensor Y ahora Estamos en una zona Que hemos abandonado a Ellie durante un momento ¿Vale? Pero no pasa nada Porque la volveremos a recuperar Pero claro ¿Qué ha pasado? Que ahora esta zona De lleno Sí, sí Es que lo Mira, lo tenemos a tope Ah, no podemos construir Vale, vale Estamos en el agua Sí, estamos en el agua Lo podemos construir Vale, bien A ver, ¿qué has conseguido? Uf Tenemos Bomba de ¿Y vas a parar ya? Sí, estaba a punto de parar Pero bueno Al final Tenemos bomba Bomba de humo Sí, pero bueno He ido yo En un momento He ido He ido Exacto Cuando ibas a parar Uf Uf, es fluorescente Aquí Aquí Ah Aquí creo que Aquí creo Aquí tenemos que ir hacia abajo Porque aquí hay movida Papá Aquí creo que es donde se escondían Estos Aquí lo que hay que hacer es Si es deprisa Porque aquí hay un agujero ¿Ves? Por ahí Vale Y creo que aquí ¿Qué? No, un momento Espera, espera Tenemos que ir por aquí primero Porque ¿Entra la luz? ¿Eh? ¿Por qué? Aquí tenemos Una valla Que no podemos pasar Es que hemos caído En una zona chunga Es que yo he venido El El Has venido en el mejor momento Hijo mío Sí, la verdad El 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 Cuando ibas a parar He venido Estaba a punto Bueno, quería terminar el hotel Lo que pasa es que se me estaba haciendo muy tarde ¿Eh? Pero ahora que estoy yo ¿Eh? Ahora que estoy yo Vale, déjame mirar a ver Porque ahora no encuentro la zona allí Ya Buah, chaval Uy, no vamos a llegar Uy, que se queda sin aire El Joel Es para arriba Corre, 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 corre Vale, tienes aire Bien Uf Así se queda sin aire Vale, zona nueva Y aquí tenemos Una Una Un día Una taquilla Pero no hay nada Y he visto otro No No ¿Cómo se nada? Nada Con el mando O sea, con el Con el de dirección Ah, vale Mierda, esporas A ver si Acabamos esta parte Y el del hotel Ya No, no tenemos esporas aquí ¿Eh? ¿Qué? ¿Esporas? Sí, eso sabes lo que significa ¿No? ¿Esporas de qué? Cuando hay esporas Mira ¿Y esporas qué? Las ratas son los animales Más inteligentes Que hay mal ¿Por qué? Cuando huyen Es porque Que hay peligro Mira aquí lo que hay Madre mía Mira, bomba de clavos ¿Eh? Llego El alcohol está lleno Esa bomba Va a ser interesante A ver Ponte los oídos No vamos a perder Mucho tiempo aquí Pero Pero Lleno Uf Madre mía Pues no hay cosas aquí Comida lleno ¿Dónde está? Vamos a tener una preparada Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que hay alguno ya ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Porque Se oyen cosas Tú nomás Porque no llevas los cascos Pero yo oigo Oigo cosas Pero yo oigo cosas Seguro Lo que pasa es que No sabemos dónde ¿Eh? Es que Papá Hay tantas puertas Papá Hay tantas puertas Que no sabes Ni quién la está siguiendo No, no Yo ya sé dónde tengo Aquí ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Lleno Aquí lleno Lleno Vale Bueno vamos recargando Por lo que podamos ¿A dónde tienes que ir? Ah Aquí abajo Pero antes Quiero hacer una cosa ¿Vale? Porque yo ya lo sé Buah Este es súper chungo Ante los oídos Si no podrás ver Todo lo que está pasando Bueno aquí tenemos Esta oficina Ante los oídos Y aquí tenemos La tarjeta La llave de tarjeta Del hotel ¿Vale? Ya tenemos una aquí Cuidado Míralos ¿Has visto? He visto uno solo Si, si Claro Es que ahora que Ahora que Coges la llave Es una broma ¿No? Venga hombre Te ha dado Te ha dado No hay otro Uf ¿Has visto dónde estaba Esa puerta ¿La has visto? Si En un principio Son corredores O sea que En un principio No tiene mucho Pelí ¿Qué pasa? He visto He visto algo aquí Ahí he visto alguno Está aquí Míralo Toma hombre Te has quedado Te has quedado Sin palo Ah vale No lo tenemos aquí Hemos cargado dos Ya no tenemos más botellas Ni nada Si pues hay otro Y lo acabo de ver Si Mira Bueno Hay alguno más Si 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 hay más Si A ver Te la vista Te la Vale Vale Vamos a ir directamente Porque si no No vamos a acabar Van a seguir viniendo Hasta que Hasta que nos mueramos No hasta que nos mueramos No intentaremos no morir Pero Hemos llegado Hemos llegado muy lejos Hay uno ahí Míralo Abajo Y ahora Ya viene Está aquí ¿Ves? Hay una buena patinaza Ahí lo veo Ya te he visto Hasta aquí Ya te he visto Ya te he visto Ya se ha quedado ahí En la pared Bugueado Pues lo vamos a coger ¿No? ¿Agarado? Hola ¿Dónde ha ido? O sea Se ha quedado Como ahí Se ha ido ¿No? Ha quedado Bugueado Vale Eh Hay que darle A la electricidad ¿Vale? Porque si no No podemos acceder Ah Esto ya lo hago yo Que esto me hace mucha gracia Sí Pero es que ahora Vienen muchos infectados Tenemos que salir Pitando ¿Por qué pitando? Porque Hay que salir pitando ¿Qué pitando? Yo Salgo pitando Vale ¿Ves? Aquí tenemos Corre tú Corre ¿En serio? Que susto Me dio Fuera Veo otro infectado Los que no paran De venir Tenemos que ir Corriendo Por aquí Y aquí Pasar la tarjeta Pasamos la tarjeta No viene ninguno más En un principio ¿Eh? Era lleno A ver Era lleno Ahí Y este que hay aquí Es un Me parece que es un hinchado Que no lo podríamos ir a cargar ¿No? Allá tenemos la puerta abierta Pues no era un hinchado Era un Infectado Infectado Es una broma, ¿no? No te has atacado No te has atacado No te has atacado Infectado ¡Corre! Vale Vale Ahora corre Corre Espera Espera Que nos falta Mira Ahí hay otro Ahí hay otro Bueno va Vámonos Va Sí Sí Vámonos Vámonos Porque si no Ya tenemos la puerta abierta Va Corre Hemos salido Menos Hemos salido Venga Vamos Tú corre Vale Ya está Vale Que puedes venir Por todas Vale A ver Ojito con este trozo Vale Este trozo En un principio es tranquilo Aquí hay bastante También había suministros Por aquí Creo Quitaquilla Dos flechas No No puede ser Claro Es que hay que recargar Bien Aquí no hay nada Aquí no hay nada No Como lo dejan Tío En un momento Tío Venimos aquí Mira como lo dejan Todo Tío Aquí había cosas Mira aquí Pastillas Puede ir bastante bien Por los oídos Aquí ¿Has podido descargar más oídos con las pastillas? Sí Lo tenemos a tope Mira tenemos una mesa de trabajo aquí mal Pero antes de hacer la mesa Bueno Ahora de trabajar Es que no sé si me parece que aquí Bueno podemos hacer lo del Arco Lo del arco Pero Todo lo demás lo teníamos al 3 Bueno menos la pistola esta que no la mejoramos Pero Sí pero creo que aquí Si no recuerdo mal Tenemos esta puerta con Con daga Ah no esta no Aquí tenemos más suministros Eh Así está bien Mira aquí Diez más Jolines tío Te has cargado los infectados Al igual podríamos mejorar la pistola Porque total tampoco no Ya Te has cargado los infectados Vamos a hacer una cosa Vamos a curarnos Porque no se falta curarnos No porque tenemos ahí un alcohol Y no vale la pena Claro te quiero decir Lo tenemos todo a tope Ya Es que abajo también había otro alcohol Ahí Sí pero bueno ahora eso ya está Pero había una puerta Al igual era esta Sí Al igual era esta ¿Puedes descargar? ¿Puedes descargar? Uf mira La vamos a tener a full esta Buah Vas a oír mucho No es una pistola que me guste Pero bueno La tenemos siempre llena de balas Pues mira El auto 41 nos han quedado No ya está Porque vas a gastar Muchos suministros No si no podemos hacer nada más Y seguro ya Que 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 Estamos acabando el juego No Que va Uy Estamos en pitchboard Madre mía No nos queda Vale ¿Dónde estamos ahora? Vale Aquí estamos en una zona nueva Que no hay peligro Sí que hay peligro Que sí Vale ya lo he visto Ha caído Remata ¿Quién es ese de ahí? No tengo ¿Quién es ese de ahí? ¿Quién? ¿Ese de ahí? Este pues El que nos vamos a cargar primero ¿Has oído? Uy no ¿Y a ti? Uy no De acuerdo Vale ¿Qué vas a hacer ahora? Primero vamos a coger a este ¿Qué viene? Sí Intentaremos cogerlo por aquí Espérate Ahora Que no vea a linterna Que si no Muy bien Agarrad Cuadrado Cuadrado Tranquilidad dice Venga Toma tranquilidad Cuadrado 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 A ver si puedo hacer yo Alguna parte Porque Que no nos da nada Acabo de venir ahora mismo A ver si me dejas algo A mi Vale Acabaremos la zona esta Vale Marc De Hay una zona muy chula ¿Qué chula? Que podremos hacer una pequeña pausa ¿Vale chicos? Porque si no Yo llevo bastante ahora Llevo bastante rato aquí grabando Vale Estoy lleno Estoy lleno No sé No me he dejado ni un rato A mi Acabo de llegar y solo veo Solo veo enemigos Oh Me vio de pleno Me vio de pleno Vale Con la pistola ahí Con la pistola ahí ¿Qué es cada uno? No es una Es una broma A ver ¿Me puedo cargar algunos de estos? Espera Que hemos quitado el carro ¿Le puedo dar alguna a esto? A ver Prueba 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 A ver si le puedes dar A ver ¿Cómo era? R2 ¿No? Para apuntar El L2 Este Para apuntar Vuelves con la cámara esta Vale Y el R2 para disparar Es que no sé si hay alguno Si hay uno Hay uno ahí Ahora que te asomes saldrá Dale aquí Mira Ah Igual ya no está Ah Ya me los he cargado No Yo creo que estaba Espérate ¿Sabes cómo lo comprobamos? Mira dónde está A ver Déjame Corre Toma Déjame Venga Dispárale Marc Apunta más arriba Marc Uh Vale Bien Me has gastado todo el cargador Pero bueno Ya te Ya te Recarga Recarga con el cuadrado Si No con el cuadrado no Cuadrado de apuñetazos Ah Recarga con el otro ¿Con el otro? ¿Con quién? Con el R2 Sin apuntar Con el R2 Vale Pues recarga Recarga Si ya está Es que ya no tenemos más balas Por eso no recarga más Vale Por aquí Mira Mira el tronco ahí Al visto le daban toda la cabeza Muy bien Marc Casi le due A la cabeza Vale Aquí tenemos el tocho Este llevaba un palo Ya no lo llevaron Vale No el otro llevaba el palo El otro Llevaba el otro el palo Si Ahora lo cogeremos Y vamos a dejar el vídeo aquí ¿No? No Aquí no Mira aquí tenemos Dos Mira el palo Te lo he dicho Mira el palo ¿Podemos mejorar el palo? ¿Podemos mejorar el palo? Sí Haz con pinchos ahí Con pinchos Vale Con pinchos Y ahora si nos viene uno Ya le daré con todo el pincho ahí Cuando venga el uno Le voy a dar con el pincho Aquí hay esta zona Sí Una zona Si te la conoces Aquí hay suministros ¿Ves? No me la conocía He visto una nota No No, no Esto son las cartas No hay notas aquí Aquí tenemos No Es que yo soy más del tocho El tocho hace más daño Ya Bueno Bueno En un principio Hola Pero como quieres Que subamos hasta ahí Arriba Con la escalera Ah, no la he visto La escalera Dejaremos el vídeo ahí arriba Si no hay peligro Si no hay peligro Ahí arriba No, no la cojas No la cojas No la cojas Yo eh Menú del día, eh Oh Hasta luego Bueno Cuadrado Que te ahogas Sí, sí, sí Corre Cuadrado 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 Esa es la Ellie Esa es la Ellie Le he dado bien a ese tipo Sí Desde luego Pero envía otro ¿Por qué no te mantuviste apartada? Como te dije Mirá otro Bueno, te alegrarás De que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría No me haya volado La tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un Ellie? Sé que no ha sido fácil Pero era a él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? De buena la Ellie Tenemos que irnos Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Si no hay peligro ahí arriba Podemos dejar el vídeo Bueno, vamos a hacer un poquito más ¿Vale, Mar? Por aquí había alguno más Yo lo he visto Mira por la otra banda Porque no hay nadie Aquí hay una zona La Ellie ¿La Ellie dónde viene? La Ellie viene detrás Aquí hay una zona ¿Qué? ¿Qué nace? Esta zona ¿Esta zona? Que el que no lo sepa Esta zona Aquí tienes otro coleccionable ¿Cómo? ¿Qué? Espera ahí, ¿vale? ¿Qué? Claro que, Joel Aquí hay otro Parece que hay aquí un TVO Para la Ellie Aquí hay suministros Creo que hay aquí Mira, aquí está ¿Ves? Un cómic Daniela Star Cien dólares Crecimiento A ver, a ver ¡Hala! ¡Dios! Savage Starlight Crecimiento Vale ¡Ay, Dios mío! Esto es una zona Que cuesta de verla Porque ya sales disparado Para irte para fuera del hotel Ya Y no sabe lo que hace Mira otro padre Sí, pero ya tenemos uno Aquí tenemos Pero no sabe si le has usado Trapo Ah, no, no, no lo has usado Es una pena, ¿eh? Es una pena tener que tirar tantas cosas Pero Está tope Pues nada, vámonos, va El trapo El trapo Una sa... Necesitamos una saga, ¿no? ¿Una? Una saga Una daga Una daga No, ya vamos bien de momento Una daga viene así ¡Hala, mira, se sienta ahí Como, bueno, pues nadie viene Pues me siento aquí en la tabla Y ya está ¡Mira! Sí, un tocho Pero ya tenemos ¡Muchos tochos! Aquí no había nada Venga, vámonos para abajo ¿Ya para abajo? Igual no Tenemos que salir Encontrar ese puente Yo dije, ¿dónde ir? Oh, Dios Esta mierda ¿Dónde estamos? En el hotel Bajando hacia abajo Mira, aquí tenemos Algo, ¿eh? Mira ¡Oh! Daga lleno Qué lástima perderla, ¿eh? Pues necesitamos perder alguna Daga No, no pasa nada Si... Ya te dije, Mar, que cuando En el modo fácil El problema que tiene El problema, entre comillas Es que tienes Demasiado suministro Entonces ya te sobran Ya los tiras Por, mira, ¿ves? Mira, a ver Sí, lleno El trapo Alcohol, el trapo El modo difícil Mira ¡Mira! ¡Bien! Luciérnaga A ver, a ver, a ver Colby Reed 2.32 Vale Muy bien Había bastantes, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde teníamos que ir ahora? Hay que salir del hotel Sí Aquí 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 estamos a punto de salir del hotel, ¿no? Mira Aquí estamos saliendo del hotel Sí, estamos llegando Bueno, saliendo, no, pero Abajo Abajo Estamos llegando a una zona De... Sí ¿De qué? De salida del hotel Casi, sí, sí Que es donde vamos a hacer un final ¿Vale, Mar? Porque... ¿Qué hora es? ¡Uf! 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 En la una y media Sí Vamos a coger el manual este Armas cuerpo a cuerpo mejoradas Modificaciones aguantan un ataque más Vale, perfecto No lo vamos a mirar Porque ya lo conocemos Hay que saltar por aquí Hay que bajar Y cuando marchamos el hotel Vamos a hacer una pausa, ¿no? Vale Vamos a dejarlo aquí, Marc ¿Vale? En la zona esta Que es una zona tranquila Espera Que no haya... Aquí tenemos muchas cosas para hacer, ¿eh? Por eso vamos a dejarlo aquí Sí Y continuamos en el siguiente vídeo ¿Vale, Mar? Sí, porque Es súper tarde aún Vamos muy tarde Adiós, chicos Hasta ahora Adiós Adiós